Sustentamos que sí hay necesidad de esos médicos y lo tenemos. Un ejemplo nada más de final, ya me estoy cargando mucho en tiempo, veo aquí que hay muchos pendientes. Tenemos que enfrentar con atención a los que lo han sentido, sufrido y expuesto al tema de los niños con leucemia. Nosotros tenemos un déficit de médicos especialistas en cancerología, oncología pediátrica y está demostrado en todos lados que el éxito mayor de tratamiento de estos pacientes es con esos especialistas. No quiere decir que un oncólogo adulto no lo tenga, pero es todavía más fina la necesidad de esto. Sí, estoy completamente de acuerdo con el señor presidente. Sí necesitamos más médicos especialistas en números, aunque estos son sólidos. Estamos hablando de 200 mil médicos que con la pandemia inclusive fueron requeridos más. Después de esta situación, los 200 mil médicos se ubicaban en dos terceras partes de necesidad de médicos especialistas y una tercera parte de médicos generales. No hemos tocado estos alrededor de 70 mil médicos generales cuál es su necesidad. Lo estamos sacando y va a ser relativamente más fácil que los especialistas. Gracias por ver el video.